Esa semana han comenzado los trabajos de sustitución de la tubería de abastecimiento de agua potable a la zona de la Jara, una obra que cuenta con un presupuesto de 262.691 euros. Con esa actuación, el Gobierno local responde a la demanda de esta zona de la ciudad, ya que lo que se sustituye es la conocida como Arteria de la Jara, que distribuye el agua desde la conducción general a los nuevos depósitos del agostado, que suministra a toda la población. Esta Arteria comienza en el antiguo Camino de Rota, atravesando en su recorrido inicial varias fincas rústicas hasta cruzar la travesía de la carretera de Chipiona, la A471, a la altura de su intersección de esta con la carretera de Munibe, Glorieta existente, para posteriormente adentrarse por la margen derecha del Callejón de Lato, hasta el Camino Cabezo de la Vaca, en dirección a la urbanización Villa Horacia, atravesando finalmente una serie de parcelas localizadas en el sector Sub-J1 para enlazar con la tubería existente en el Camino de la Jara. Con esa obra, el Gobierno local quiere poner fin a las averías que se han producido en los últimos tiempos, que han provocado cortes de agua en la Jara. Precisamente el tramo más conflictivo de la conducción, por cuanto es el que mayor número de averías ha registrado en los últimos años, se corresponde con el comprendido entre la carretera de Chipiona y el Camino de la Jara, y en particular en el Callejón de Lato, ya que de un total de 20 averías registradas en los dos últimos años en esa tubería, 16 se han localizado en dicho subtramo. Ahora se van a instalar una nueva tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 300 milímetros, en una longitud aproximada de 740 metros por el mismo trazado en planta que la existente, instalándose en puntos intermedios y final del tramo tanto dos válvulas como un desagüe y una ventosa trifuncional, permitiendo mejorar el rendimiento de la red y minimizar la probabilidad de que se produzcan averías en esta zona, al tratarse de un material resistente capaz de soportar aquellas sobrepresiones que pudieran producirse en el interior de la tubería, garantizando el suministro en cualquier época del año y contribuyendo a mantener estable la presión en la zona y comportándose mejor ante las cargas y solicitaciones del tráfico rodado. La actuación contempla la prolongación de la red de distribución existente en una longitud aproximada de 110 metros hasta el camino cabeza de la vaca, al objeto de poder eliminar los ramales de polietileno de pequeño diámetro que salen de una batería de contadores existente en el tramo final del callejón en dirección a las viviendas con contrato de suministro de agua potable y ejecutar directamente las correspondientes acometidas domiciliarias en cada caso. A la finalización de los trabajos de renovación de tubería se procederá a la repavimentación asfáltica de la sección completa del callejón de Lato, con posterior dotación de señalización viaria, marcas viales de borda de calzada y colocación de captafaros de retos reflectantes a dos caras. Con esa obra, que tiene un plazo de ejecución de tres meses, el Gobierno local dará respuesta a las necesidades de la zona y se acabará con las molestias a que venían produciendo los intermitentes cortes de agua a causa de las averías.